Bienvenidos amigos, amigas, ¿cómo estáis? A otro vídeo más de vivesinansiedad.com, os habla Eric y hoy voy a contestar de forma general a la pregunta que me han hecho últimamente un montón de usuarios del área de miembros privada de vivesinansiedad.com en la que me dicen si es normal sentir más ansiedad en los cambios estacionales. Como bien sabéis, recientemente acabamos de dejar atrás el invierno, ha entrado la primavera y muchos me están preguntando si realmente es normal sentir ansiedad cuando entra la primavera o cuando se producen estos cambios estacionales. Lo cierto es que me ha hecho recordar aquellos dos años en los que yo tuve ansiedad porque me pasaba exactamente lo mismo. Durante los cambios estacionales es muy frecuente sufrir ansiedad o las personas que ya tenéis ansiedad notar cómo los síntomas se agravan un poco. Sobre todo en el cambio de invierno a primavera, ya que la primavera puede contribuir por un montón de factores medioambientales a que tengamos un poquito más de tensión, de irritabilidad de lo normal. Esto está demostrado, hay estudios que lo constatan, que la primavera, en España al menos hay un refrán que dice que la primavera la sangre altera. Y es que, como bien os digo, hay estudios que han demostrado que la primavera hace que nuestro sistema nervioso esté un poquito más alterado de la cuenta. Estábamos un poquito más irritables. Así que es totalmente normal si habéis notado una ligera recaída ahora en este cambio estacional. Pero no os preocupéis porque todo se irá asentando poco a poco y en el transcurso en el que vuestro tiempo se vaya acostumbrando a esta nueva estación del año iréis volviendo a mejorar, ¿de acuerdo? Así que no tenéis por qué preocuparos. Porque sufrir ansiedad en los cambios estacionales, sobre todo en primavera, del invierno a la primavera, y del otoño al invierno, es cuando más se nota, ¿vale? Así que, como bien os he dicho, tranquilos, no pasa nada. Es parte de los trastornos de ansiedad. Y nada más. Espero haberos aclarado esta pequeña duda. Os espero en el siguiente vídeo, o bien en mi página web, vivesinansiedad.com. Ha sido un placer estar ahí con todos vosotros. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!